¡Suscríbete al canal! 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 Javier, mañana es el de Andalucía, abrís el restaurante. Correcto. Restaurante Calmar. Ahí estaremos. Hoy hemos querido homenajear a todos los andaluces a través de este plato. Pues si alguien nos ve seguramente os lo va a pedir. Seguramente, pues no hay problema. Tenéis satún allí, ¿no? Tenemos, ahí estamos preparados para atender a nuestros clientes. Para la guerra. Para la guerra, correcto. Javier Calatayud, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Por venir al programa y gracias por ofrecernos esta buena cocina. En esta ocasión, hoy nos hemos quedado en Andalucía, pero saben todos ustedes que de la mano de Javier Calatayud y evidentemente de la mano del restaurante Calamar, estamos conociendo, culinariamente hablando, muchos platos de todo el mundo. No hay tiempo para más. Nos tenemos que marchar. Ya saben todos ustedes, les vuelvo a reiterar que a partir de las 12 tenemos programación especial en torno a la celebración de lo que es el Día Andalucía desde los claustros de Santo Domingo. Acto oficial, acto constitucional, en donde además de izar la bandera de Andalucía, vamos a cantar el himno de Andalucía y además se lo va a ofrecer desde el Ayuntamiento de Jerez ese reconocimiento a José Sánchez Rojas, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Es la primera vez que un acto de estas características está organizado por el Ayuntamiento de Jerez. Gracias Javier. A vosotros. Y a todos ustedes, ya saben que les vemos el jueves, no, mañana es fiesta, no estamos aquí. El jueves tenemos entre varales, así que ya nos vemos hasta el viernes. Pues hasta el viernes, sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!